¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy bien. Entonces, vamos a saludarnos. ¡Abristen sus manos! Con mis manos te saludo La cabeza dice no Con los ojos miro y miro Con las orejas te escucho yo Con la boca pego un grito La nariz se me salió Todo el cuerpo gira y gira Y bailo esta canción Saluda las manos Muevo la cabeza Con los pies saltando Un, dos, tres Canto una canción Saluda las manos Muevo la cabeza Con los pies saltando Un, dos, tres Canto una canción Muy bien Muy bien chicos Entonces súper atentos Porque ahora llegó la hora De mover las manos Para hacer una actividad Muy bonita Entonces ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una canción siempre está, para realizar lo que les voy a indicar. Aplaudo mis manos, que lista siempre está, para utilizarlas voy a comenzar. ¡Muy bien! ¿Están listos para jugar? ¡Muy bien! Ya hemos movido las manos y nuestro juego de hoy es sólo con las manos. Entonces, empezamos. Para este juego necesitamos un colador, un envase que tenga muchos huecos, puede ser de este material o el de plástico que tiene los huecos más grandes, como ustedes quieran. Y también vamos a necesitar fideos espagueti. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este juego? Vamos a utilizar este. Y en este juego consiste en sacar un fideo y ponerlo en cada huequito porque vamos a hacer un erizo. ¿Están listos? Miren, utilizamos nuestros dedos, buscamos un huequito y lo vamos a poner adentro. ¿Vieron? Parece que se estuviera formando las cubas del erizo, ¿no? Entonces, ¡guau! De larguito, así, y formamos muchas cubas del erizo. ¡Gracias! 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 en casa todos juntos, ¿ok? Nos vemos. Ahora chicos, empezamos con nuestra clase y hoy tenemos nuestra clase de percusión. Para eso necesitamos un vaso de plástico, una baqueta, un palo de madera o un pincel. ¿Escucharon? Entonces vamos a seguir esta canción y van a tocar junto conmigo. Es preferible que todos en la casa hagamos juntos el sonido con el vaso porque cuanto más gente hace, se escucha mucho mejor. ¿Listos? ¿Listos mamá? ¿Listos papá? ¿Listos chicos? Llamen a sus hermanitos para hacer juntos esta actividad. Vamos a poner la música y empezamos. Esta canción se llama La Sopa del Bebé, así que estemos atentos. ¿Qué llevará en la sopa de bebé? ¿Verduras, frutas? ¿Qué llevará? Así que estén atentos. Empezamos poniendo los oídos súper atentos. Espinaca, lentejas. ¡Y un, y dos, y tres! ¡Lo llenamos! ¡Que tiene la sopa del bebé! ¡Llenamos el vaso! ¡Que tiene la sopa del bebé! ¡Será que tiene la sopa del bebé! ¡Será que tiene la sopa del bebé! ¡Será que tiene la sopa del bebé! ¡Llenamos el vaso! ¡Será que tiene harina! ¡Será que tiene mandarina! ¡Será que tiene harina! ¡Será que tiene mandarina! ¡Será que tiene bolón! ¡Será que tiene cañón! ¡Y un, y dos, y tres! ¡Un, dos, tres! ¡Lo llenamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Que tiene la sopa del bebé Será que tiene jabalí Será que tiene palmito Será que tiene pirulito Y un, y dos, y tres Será que tiene palmito Será que tiene palmito Y un, y dos, y tres Que caiga toda la cocina ¡Qué rico! ¿Les gustó la sopa del bebé? Muy bien Chicos, lo han hecho genial Pero ahora llegó la hora De despedirnos Y lo vamos a hacer con esta canción ¿Listos? A la una, a las dos, y a las tres ¡Arriba las manos! ¡Levanten las manos! ¡Eso! Adiós, adiós Nuestra clase terminó Adiós, adiós Nuestra clase terminó ¡Ahora las tres! Adiós, adiós Nuestra clase terminó Adiós, adiós Nuestra clase terminó ¡Papá no! Adiós, mamá Nuestra clase terminó Adiós, papá Nuestra clase terminó Adiós, abuelito Nuestra clase terminó Adiós, abuelito Nuestra clase terminó ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Ahora las tres! Adiós, amigos Nuestra clase terminó Adiós, amiga Nuestra clase terminó Adiós, maestros Nuestra clase terminó Adiós, adiós Nuestra clase terminó Adiós, adiós Nuestra clase terminó Adiós, adiós Nuestra clase terminó Adiós, chicos Nos vemos en el siguiente video